Porque, primero que nada, la gente que va al consultorio es gente humilde. Primero que nada, necesito un trato digno. A mí me atendieron muy mal, muy mal, y eso no puede ser. Porque a ellas le pagan un sueldo para atender a la gente, al usuario. Y si ellas no están conformes con lo que están haciendo, deberían estar ahí o no atender público. Espero que esto, salga todo esto a la luz, que todo esto salga, que tenga todo un buen fin. Y si a mi hijo le colocaron la vacuna, igual que sepan a quién le faltó la dosis. Porque uno como mamá está en su casa tranquila, que su hijo está bien, y no es así. Así que se lo agradezco un montón a la niñita, a la que estaba haciendo práctica. Y en realidad, antes, cuando estaba la otra señora de directora, no pasaban estas cosas. La señora Silvia, no pasaban estas cosas. Entonces encuentro que ahora es demasiado el tiempo que ha concurrido que me avisaron. La explicación que me dieron fue porque ellos tenían miedo a la reacción que yo tenga como mamá. Entonces podían esperar dos años para que yo me calme. Si yo la reacción de enojo, de angustia, lo iba a tener ahora, lo iba a tener el primer día que me avisen. Ahora yo quiero que me solucionen este problema, que lleguele a la gente lo más rápido posible a sacarle la muestra de sangre a mi hijo, para ver si tiene la dosis o no, colocarle la vacuna y eso. O contrae la enfermedad también. Claro, y para que no se me siga atrasando más el calendario vacuna, acá yo tengo donde está timbrado, donde fue el vacunado. Y acá la persona que vacunó fue la paramédico, no fueron los alumnos. Porque yo le dije a ella que yo quería que me vacune ella. Y ella fue. Si ella cometió el error, que lo asuma. Pero no le eches la culpa a los alumnos, porque los alumnos no fueron. Bueno, yo apoyo a mi señora en todo lo que está diciendo. Y nosotros estamos muy angustiados y dolidos por este tema. Angustiados, digamos, y dolidos con el consultorio que no nos avisó en el momento oportuno. De esta situación tan delicada, que para nosotros es terrible. Imagínese haber estado, no sé, dos o tres meses, dos meses, con el niño exponiéndolo. En el caso que no tenga la vacuna, eso no lo sabemos todavía. Y lo que queremos es que se solucione lo más rápido posible todo este tema. ¿Qué edad tiene? Un año y tres meses. Bueno, eso es lo más probable que va a ser así. Pero estamos esperando el resultado de la toma de muestra. Y de acuerdo a eso vamos a ver lo que hacemos.